Un fin de semana ecológico, fue lo que se vivió en la comunidad de San Ramón Sur, aquí en Pérez Celedón, con múltiples actividades. Una de las más llamativas fue la feria, donde una serie de hombres y mujeres emprendedores de la zona mostraron sus productos. Bueno, mi proyecto es una tienda natural, yo realizo lo que es cosmética natural, realizo cremas desde el inicio, y realizo jabones también, y distribuyo otros aceites para el cuidado personal. Y es muy importante el estar aquí, a mí me encanta visitar ferias y todavía que promuevan el cuidado ecológico y todo, me encanta, porque de eso trata mi proyecto también, muy relacionado con la naturaleza y demás, y el cuidado del medio ambiente, y por supuesto nuestra salud también, que se vea cuidada. Y entonces, bueno, mi proyecto, como les decía, trata de bloqueadores naturales, trata de cremas, aceites. Mi exposición son de jabones artesanales, corporales, exfoliantes. Todos en sí los jabones llevan la vitamina E, que es muy importante. Están hechos, hay uno que es de tres mantecas, que es el corporal, y llevan manteca de cacao, manteca de carité y avena. Y los exfoliantes llevan café, en sí también llevan la vitamina E, y cacao. Estos transparentitos son también para la cara, esos llevan sábila, vitamina E y aceite de coco. Esto es un emprendimiento mío y de mi amiga, Michelle Gamboa, nosotros trabajamos en piedras semipreciosas, y también trabajamos lo que son como plumas de animales, y tenemos un proyecto también de plantas, y también con tatuajes de hena, es un poco variado, y se llama arte con alma. Ya, yo hago cuadritos con florritas de piedritas, hago gallinitas de semillas de zapote, y, ¿qué es lo que tengo más? Muñequitas con piedritas, de la playa, que vamos a la playa a traer, y la que los dirige el grupo, los enseña a hacer esas cositas. Y yo me siento bien, y le doy gracias a Dios que estoy haciendo todas esas cositas. Nosotros tenemos bolsas recicladas de tela, esta tela se consiguió de una maquiladora que iba a ser insilinada, la tela, entonces nosotros las reutilizamos para hacer bolsitas, también tenemos pajillas de acero no insiliable para que empecemos a dejar el uso de las pajillas, botellas de vidrio, que es un implemento también para cambiar el ambiente un poco, pero la mayoría de lo que trabajamos es las bolsitas de tela. Hubo charlas, venta de productos locales y ecológicos, una caminata educativa, actividades culturales, un concierto de cierre y ventas de comida. Para la organización, la actividad en San Ramón Sur fue todo un éxito, y lo más importante, se envió el mensaje de la protección del ambiente. Nació como una inquietud aquí en la zona de San Ramón Sur, como para generar una actividad que no fuera la actividad común, que es un concierto con gente o un baile, que hay mucha cerveza, hay mucha, sino genera un ambiente diferente, un ambiente inclusivo que se logrará atraer a las personas de aquí. Entonces nos reunimos cuatro compañeros para empezar a ver qué hacíamos, cómo hacíamos una actividad, y aquí estamos, ya estamos con la parte de la feria, con la parte de las charlas, al final mañana va a haber un concierto al aire libre con Armando Jiménez y Bampel, que son también cantautores generaleños, entonces ahí está parte de la actividad. Un fin de semana ecológico en una comunidad importante y luchadora de Pérez Celedón, como es San Ramón Sur de Páramo.